Buenas, buenas a todos, bienvenidos, yo soy Dark Savage, espero que estén muy bien. Estamos en otro video de World of Times Bits, ninguna review en el día de hoy, sino vamos a estar hablando de un tema que por ahí a muchos les va a servir y a muchos les va a ayudar, que es cómo ganar créditos, cómo generar créditos en World of Times Bits. Últimamente veo bastante gente que dice que por ahí tiene tantos tiers desbloqueados y no puede comprar todos porque no tiene créditos. O que quieren recuperar un tanque premium y no pueden porque no tienen créditos o les faltan créditos para algún conflaje, etcétera, etcétera. Entonces el video se va a tratar básicamente de cómo generar créditos. Son 11 tips los que marqué yo, por ahí me olvidé de uno. Son 11 formas de ganar créditos y alguna creo que es para ahorrar créditos más que para ganar. Y vamos a estar detallándolas una por una, desde las más conocidas hasta las por ahí las menos conocidas por muchos. La primera de todas, el tanque premium, la clase del tanque de AUS. Todos, este es justamente el más obvio porque todos lo van a saber. Hay tres tipos o tres clases de tanques que son los de línea, los de premium y los de colección. Los que más generan créditos son los premium. Después vienen de colección y después los de línea. Es decir, que para poder ganar créditos les recomiendo siempre que usen tanques premium. Y dentro de los tanques premium siempre todos tienen diferentes porcentajes de ganar créditos. Por ejemplo, los que más tienen son el Lube, tiene 8 pesos alemán. El Super Pershing, el medio americano nivel 8, que está acá. El tip número 2 es básicamente cuenta premium. O sea, esto también es obvio pero muchos por ahí no nos entienden. Con cuenta premium siempre te van a dar 50% más de experiencia y de créditos por cada batalla. La cuenta premium es también buena para usar con tanques de línea porque si tienes un tanque que tienes que desbloquear o desarrollar, la cuenta premium te va a dar más experiencia y más créditos. Pero bueno, si suman un tanque premium más cuenta premium, el beneficio de créditos va a ser mucho mayor que si usan un tanque de línea de cuenta premium. Entonces el tip número 2 básicamente es tener cuenta premium. Después si quieren vemos en nuestro video o más al final cómo ganar la cuenta premium. Tip número 3, el resultado de la batalla. Otro tip bastante obvio, nunca nos van a dar la misma cantidad de créditos si ganamos a que si perdemos. Si ganamos nos van a dar mucho más créditos que si perdemos. Claramente ese no hay mucho detalle o mucho más para indagar porque es básicamente obvio. El tip número 4, por ahí muchos no lo conocen pero es muy importante. Es cómo estamos en batalla. Es decir, por ahí podemos perder pero hicimos una muy buena batalla. Nos van a dar muchos créditos que si hicimos una victoria hicimos una muy mala batalla. Los créditos se calculan en base a la experiencia que ganas. No la experiencia de línea o de tanques premium o de tanques de línea. Sino en cómo optamos. Es decir, si hicimos mucho daño, si rebotamos tiros, si capturamos bases, si espoteamos, si asistimos en el daño, si asistimos en la destrucción, si eliminamos enemigos. Entonces todo eso va a ir sumándose al que al final de la batalla nos den una cierta cantidad de créditos. Fíjense, recién hice una partida con el WZ 120 que es un tanque premium. Hice 3.130 de daño, bloqueé 1.100 de daño, hice daño a 7 enemigos y destruí a 3 enemigos. Entonces si nos fijamos en el resultado final, hicimos 140.000 créditos en total, menos los consumibles y demás, nos queda un total de 104.000, 105.000 créditos. Entonces ya saben qué, usar cuenta premium. Y depende de cómo te vayan en batalla y un tanque premium te va a dar muchos créditos porque 100.000 para una batalla es bastante bueno. Tip número 5. El tip número 5 básicamente se basa en las misiones diarias. Work Gaming implementó esto hace un montón y es, dependiendo del nivel que estés vos en el juego me parece, que van a subir el nivel de misiones. Yo tengo el nivel 4 que es el último y te van a subir la dificultad de las misiones. No son difíciles de realidad. Pero básicamente hay que completar misiones, que son diarias estas, son 10 misiones diarias que te dan 12 llaves cada una. Estas llaves se usan para abrir los contenedores desde que están acá arriba. ¿Y por qué querrán abrir estos contenedores? Porque bueno, fíjense que si yo completo, ya completé primero, el primer contenedor ya lo llegué con 12 llaves, fíjense que tengo asegurado 29.000 de oro. Porque si vienen acá, fíjense que es 100% de 29.000 de oro, no, de créditos, perdón. Te van a dar 29.000 de créditos. Es decir, ya tenés asegurado 29.000 créditos. Si llegas a los 70, vas a ver que tenés asegurado ya 44.000 de créditos. Fíjense, 100% 44.000 créditos. Y si llegas al tercer cofre, ya tenés asegurado 51.000 créditos, porque también está al 100%. Es decir, las misiones diarias no hay que prestarles hasta el tiempo porque literalmente se completan solas. Esta, por ejemplo, está en Super Macías, se va a completar sola. En su mayoría todas se van a completar solas, excepto alguna que, bueno, van a tener que jugar específicos tanques, pero la mayoría se van a completar solas y van a poder conseguir por día estos tres contenedores, que ya los tres te dan créditos asegurados al 100%. Después ya vamos a los contenedores semanales. Hay dos tipos de contenedores semanales. El simple, por ahí, o el común y el mejor. El básico, ya te asegura 70.000 créditos. O sea que ya tenés, si llegas a 320 llaves por semana, te van a dar 70.000 créditos asegurados. Y si llegas a 620, ganan 600 llaves por semana, ya te van a dar asegurados 140.000 créditos. Es decir, 210.000 créditos por semana es muy buena cantidad de créditos. Y las misiones literalmente se completan solas. Eso es en cuanto a misiones. El tip número 6, 6 son los eventos. Porque ahora por actualización, por mes, Wargaming siempre saca uno o dos eventos. Y esos dos eventos, ya sea con un tanque o no, siempre las primeras etapas siempre se completan por etapas los eventos. Las primeras etapas siempre te van a dar créditos y son muy fáciles de conseguir y te van a dar una buena cantidad de créditos. Entonces, cuando haya un evento tratan de entrar al juego porque les van a dar etapas con créditos. Y además, si tienen un tanque, si tienen el tanque del evento, por ejemplo, sale un tanque, sale un evento con el de Matilda BP. Y lo tienen, traten de conseguirlo porque la compensación de los tanques premium son créditos. Y son bastantes. Por ejemplo, ahora está la del T26C3 Eagle 7 y esa es de un millón de créditos de recompensa por si conseguís el tanque. Y no es difícil, es básicamente hacer daño. Entonces, ah, traten de completar los eventos o aunque sean las primeras etapas. Y no solo eventos de juego, me refiero de tanques y demás. Están los eventos de modos de juego que salen siempre y son normalmente los fines de semana. Los modos de juego no cuentan las estadísticas y dependiendo del modo de juego te va a dar muchos créditos o no. Por ejemplo, lo que hablamos anteriormente en el tip número 4 de Income Actons en batalla. Siempre cuanto más daño, más créditos nos van a dar. Cuanto más eliminaciones, más créditos nos van a dar. Entonces, si sale Resurgimiento, Mad Games o Big Boss, en modos de juego que hay que hacer mucho daño, hay que eliminar a muchos enemigos. Entonces, cuantos más daño, más enemigos y encima tenés habilidades para usar, te ganan mucho más créditos. Porque más daño, más enemigos destruidos, por ahí más daño rebotado inclusive, te ganan mucho más créditos. Entonces, para farmear es mucho mejor usar tanques premium en modo de juego que sean Big Boss y demás porque te ganan muchos créditos. Tip número 7 son los contenedores. Así que contenedores dirán, bueno, si se fijan, todos los días, si ven en el apartado de la tienda, en contenedores van a tener 3 contenedores diarios gratis. Uno que es cada 3 días me parece y otro que es cada 1 semana. Fíjense que ahora vamos a abrir un contenedor gratis diario y nos dio, bueno nos dio, eh, boosters de experiencia. Pero fíjense que les puede dar entre 70.000 y 550.000 de oro, de créditos, perdón, me confundo con el oro. Y acá te dice las chances, 3,60% de 70.000, 1,20% de 120.000 y 0,20% de 550.000. Es bastante difícil pero normalmente te puede dar bastante créditos estos. Si se fijan en el contenedor número 2 que es el grande, tenés el small y el grande. El grande lo acabamos de abrir, no nos dio créditos pero te puede dar entre 60 y 550.000. Y te puede dar tanques a su vez. Y acá tiene las chances de que te dé créditos. Este por ahí no le va a dar tanto crédito como los de misiones diarias pero ábranlos y fíjense. Y el último, que no lo tengo aún, pero nos puede dar entre 120.000 y 1.200.000 de créditos. Y los créditos, 120.000 tiene el 5% y así. Por ahí no le va a dar siempre asegurador de créditos estos cofres pero ábranlos siempre que puedan porque bailan. El tip número 8 son los boosters. Muchos conocen los boosters que son estas medallitas que hay acá. Pero por ahí no sabrán para qué usan o cómo se usan o cómo funcionan. Hay de experiencia, de experiencia libre, de experiencia de tripulación, de créditos y de oro. Los que los consigue a nosotros son los de créditos. Y van a ver que hay tres rarezas de boosters de crédito. Los comunes, los raros y los épicos. ¿Cómo consigo boosters? En los eventos, en los eventos siempre regalan boosters. Si se fijan en las misiones diarias, nos van a dar boosters también con los contenedores. Acá ya nos empiezan a dar boosters de oro. De crédito, perdón. Inclusivo acá. Acá también ven los no de créditos. Y acá en los semanales también nos van a dar boosters de créditos. Por ahí, si tenemos suerte. Y acá ya épicos. Es decir, violetas. ¿Y cómo consigo más boosters violetas? Bueno, nosotros vamos a tener que venir a nuestro store, a nuestro depósito. Vamos a tener que ir a boosters. Y fíjense que acá tengo cuatro comunes de créditos. Y acá les va a aparecer, combina tres para conseguir uno raro. Es decir, yo combino tres de estos y me va a dar uno raro. Si yo combino dos de estos raros, me va a dar un épico. Entonces, si tienen muchos de estos comunes, conviértanos todos a épicos. Porque fíjense que acá te dice. Te puede llegar a entre 7.500 y 35.000 más de créditos. El azul. El azul nos puede llegar a entre 10.000 y 50.000 más. Y el violeta. El épico, digamos. Nos puede llegar a entre 10.000 y 50.000 créditos más. Pero con más probabilidad que el raro. Entonces, siempre traten de, cuando usan premium. Y cuenta premium, traten de usar boosters de crédito. Porque les va a aumentar mucho la cantidad de créditos que le da. Fíjense que credits with premium account, 50%. Crédit ya tengo activo el de 10 a 50.000. O nada, porque no tengo. Y bueno, tengo otros que no. Que son de experiencia. Pero bueno. Bustos de crédito, importantísimo que los tengan activos cuando usan tanques premium. Y más en modos de juegos. Tip número 9. Son los pases de batalla. Los pases de batalla, lo pagues o no. Da mucha cantidad de créditos. Si tenés el pase de batalla normal, por defecto. Te va a dar 10.000. 55.000. 55.000. 55.000. 55.000. 55.000. 55.000. 60.000. No sé cuánto será eso, pero. Pónganle que son casi 300.000 de créditos. Por pase de batalla. Solo por completar el pase de batalla. Y además, con el pase por defecto, tienen las bolts. Que son las cajas fuertes. Cuando tenés el pase de batalla no premium. Te van a dar siempre la de experiencia libre y la de créditos. Para poder generar, con alrededor de creo que 500.000 de créditos. Y 25.000 de experiencia libre. Que 500.000 de créditos es bastante. Y si tienen el pase premium, ya ni se preocupen. Porque literalmente les van a dar, ya en el primer nivel, fíjense. Medio millón en el segundo nivel. 250.000 en el séptimo nivel. Con el pase premium ya van a ganar más de un millón de créditos por pase de batalla. Y la verdad que los pases de batalla no salen caros. Y les dan un montón de cosas. Desde oro hasta experiencia libre. Hasta días premium. Hasta boosters de créditos, fíjense. El pase premium. El pase no premium, perdón. Tiene boosters de créditos. O sea que los pases de batalla son algo que por ahora valen la pena. El tip número 10. Son las misiones de clan. Mucha gente no sabe. Pero bueno, hace poco se metieron a misiones de clan. Y las misiones de clan básicamente van a hacer que complete las misiones de clan diarias y semanales. Les van a dar medallitas. Y esas medallitas van a contribuir al pozo de recompensas. Cuando llegue al fin de semana, si tu clan consiguió todas las recompensas, todos los de clan van a poder conseguir todas las recompensas. Y fíjense que las recompensas son buenas. Casi 600.000 de créditos si llegan hasta el final. Y además ya tienen 100 de oro asegurado, un día premium. Las misiones de clan son importantes que las hagan. Y más si juegan en pelotón y muy seguido, las van a completar sin darse cuenta. Y además, cuando completan misiones de clan, les van a dar contenedores. Que les puede llegar hasta dar créditos. Completar las misiones de clan también les va a servir mucho para ganar créditos y lo recomiendo. Fíjense, acá no da créditos, pero da boosters de créditos. Así que son fáciles de completar. Si las completan sin darse cuenta, lo vale que lo intenten. Porque encima si llegan al final, van a conseguir mucho más créditos por semana. Tip número 12. Los suministros. Los suministros personales y de clan. Muchos parís no saben que existían suministros de clan y personales. Pero bueno, lo vamos a ver acá. Fíjense que si vamos a suministros, acá tenemos los personales y los de clan. Los de clan se completan junto con el clan, digamos. Se contribuye con experiencia de batalla. Y cuanto más juegues, más vas a contribuir al progreso de los suministros. Son 10 niveles de suministro y por cada vez que subas un nivel, fíjense que les van a dar descuentos y muchas cosas más. Fíjense que en el primer nivel te es un descuento en el booster de motor para los tanques. Tienes 5% de descuento de lo que te sale en créditos, te va a salir 5% menos. En el nivel 2 ya tenés 5% menos en tier 2. Y 5% menos en kit de primeros auxillos y matafuegos o extinguidores. Extinctores, perdón. Y ya después ya en el nivel 3 empezamos con lo que son las raciones, digamos. Es decir, perks para mejorar tu tanque. Fíjense que ya empiezan con 5, 5, 5, muchas cosas y así cuando a medida que vas subiendo te van a seguir dando descuento en la compra de tanques de línea claramente. Y en la de suministros y equipamiento. Fíjense que ya también empieza a subir en algunos, acá ya es 10%. Y el último que ya tienen 10% en todos los suministros y equipamiento casi. Y tienen la posibilidad de comprarse el IS-5 por 1500 de oro. Y fíjense que si juegan con pelotón, 50 más de experiencia para el suministro del clan. Y después tienen el personal. El personal es básicamente de ustedes y también les va a descontar un montón de cosas. Fíjense que acá llegamos a los 10% ya en algunos. Más los 10% del clan ya tienen un 20% de descuento en algunos por suministro. Así que este es más que nada para ahorrar, no para generar créditos. Pero es para ahorrar créditos porque tienen descuentos en la compra de suministros, consumibles y tanques. Así que ya saben que si completan sus suministros va a ser muy bueno porque el equipamiento, los consumibles y algunos tanques les va a salir más barato de comprar. Entonces se van a ahorrar créditos. Espero que les haya servido. No sé si nos faltó uno o no. Pero bueno, en su mayoría están todos, los describimos a todos y los pudimos detallar a todos. Entonces para poder ganar créditos ya saben. Yo después voy a subir este video, o sea voy a ponerlos uno por uno. Los voy a remarcar abajo en la descripción por si quieren. Para cómo ganar créditos y cómo ahorrarlos. El último era el único más o menos de cómo ahorrar créditos. Todos más eran cómo ganar. Entonces ya saben que hay algunos que por ahí no los conocían y otros que sí. Para mucha gente que por ahí hoy en día les falta créditos porque les lo necesita y no los tienen. Espero que les haya gustado el video. Si es así denle a me gusta, suscríbanse. Y si quieren alguna review de qué sé yo, cómo ganar experiencia libre. Cómo ganar cuenta premium. Cómo desarrollar tanques rápido. Coméntenmelo abajo. Si quieren algún tanque en específico pueden hacerlo. Yo lo voy a tratar de hacer y no lo voy a tratar, no lo voy a hacer. Para atardécelos. Y bueno, por algo se comienza, ¿no? Este me parece que va a ser un buen video para ayudar a muchos nuevos jugadores. Y a jugadores que por ahí son viejos. Pero no saben muy bien todas las técnicas para ganar créditos. Ya saben que también estoy todas las semanas de 9 y media barra 10 hora argentina hasta las 12 más o menos. En twitch.tv barra tarques y bajosavich. Como está escrito en YouTube. Lo voy a dejar en mi Twitch abajo en la descripción igual. Y bueno, espero que tengan una buena semana, un buen día. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.